Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro salón de belleza Veo que tenía una cita de limpieza de piel Acá en nuestra salón de belleza Hacemos limpieza de piel Y regalamos Con una Mascarilla Muy rica Te hará su piel Brillosa Lo tratamiento es gratuito Pero la limpieza es Paga, ¿cierto? Muy bien Quiero que te ponga cómoda Muy bien, gracias Voy a desinfectar mis manos Con alcohol Veo que Veo que Tu piel está Totalmente desmaquillada Esto es muy bueno Ya vamos a empezar Entonces, ¿cierto? Te voy a limpiar la piel Con este algodón Y este exfoliante Me hace una limpieza Y limpia Cualquier suciedad De tu piel Tu piel De tu piel Te haré la piel ? Yucca Té Yucca 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 Con el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué voy a hacer? Cuidarte de Pasar Un vaporizador Huele muy bien Huele lavanda ¿Qué haces? Ayudatar El poros Para que podamos Limpiar toda la suciedad Que está dentro Cytan Chacón Cham segmentar Crítulos Cuidarte Cuidarte ¡Gracias! Vale, genial Voy a utilizar algunos instrumentos que tengo por aquí No te preocupes porque no duele nada ¿Cierto? Que nos ayuda a sacar los pontitos negros Vamos a ver este Vamos a ver este acá Te voy a pasar la mascarilla Lo que haremos es selar el poro ¿Cierto? 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 Que son caught Y cual ver A través Que sea ¿Cierto? ¿Cierto? Que sea Te voy a aplicar el serum Y ya está. Ahora te voy a aplicar la crema hidratante. Por último te voy a aplicar una broma interesante. Vale, ya está lista. Y ya está. Todo se quedó un like, que te voy a pagar con un like, ¿cierto? Un gran beso. Un saludo. Un saludo. Un saludo.